Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas, es un gusto poder dirigirnos a usted nuevamente. En este caso vamos a hablarles, hacer un video bastante cortito, esperemos que salga cortito, a veces me emociono y ya no siento el tiempo, pero la idea de esto es ayudarnos a preparar formulaciones con plantas medicinales. Entonces, siempre la recomendación nuestra es que cada vez que ustedes vayan a utilizar plantas, busquen la asesoría o el acompañamiento de un médico especialista en plantas medicinales, porque es para sacarle mejor provecho a los beneficios que tiene cada una de nuestras plantas. En este caso, vamos a hablar de lo que es una formulación. Normalmente cuando nosotros vamos a usar una planta para beneficio nuestro, para un tratamiento, o sencillamente porque nos gusta un T determinado de X planta, pues no hay ningún problema cuando estamos utilizando solo una planta. Pero cuando nosotros vamos a utilizar dos o más plantas, ahí sí tenemos que tener un poco de más cuidado, no porque podamos hacer algo de forma que nos pueda hacer daño, sino por el simple hecho de que tenemos que tener cuidado de aprovechar al máximo las propiedades de esas plantas que nosotros vamos a utilizar. Cuando nosotros hablamos de formulación o de mezcla, estamos hablando cuando van dos o más plantas. Por lo práctico y por el beneficio de cada una de las plantas, no recomendamos, por la experiencia que hemos tenido, hacer una mezcla o una formulación de más de 10 plantas. De 10 hacia abajo, pues está bastante bien. De 10 hacia dos plantas, perdón, es bastante aconsejable. Pero más allá de 10 ya no, porque aparte de que es un poco incómodo y poco práctico para nuestro paciente, vamos a ver aquí ya una lucha entre las propiedades de las plantas. Algunas de ellas van a estar anuladas completamente por otras. Otras van a disminuir marcadamente sus beneficios por el efecto de las otras plantas que puedan estar dentro de la formulación. Entonces, para disminuir al mínimo eso, porque siempre va a ser así, Entonces, la recomendación siempre es estar atento al tipo de plantas que utilizamos y cómo mejorar o cómo utilizarlas de la forma más adecuada. Entonces, si nosotros vamos a utilizar de dos plantas hasta 10 como máximo, tenemos que escoger primeramente la planta principal. ¿Qué significa esto? La planta principal es aquella que dentro de sus propiedades está el beneficio más común conocido. Vamos a utilizar de ejemplo dos plantas, dos ejemplos y en este caso la menta. La manzanilla principalmente tiene, desde mi punto de vista, dos efectos bien marcados. Uno de ellos es el efecto de mejorar nuestro estado de ánimo, o sea, cuando estamos muy alterados nos calma, nos tranquiliza, pero lo hace de una forma casi imperceptible y por eso es extraordinaria esta planta. Para eso, cuando estamos tensos, nerviosos, estresados, cuando nos cuesta conciliar el sueño. La manzanilla tiene ese marcado efecto para los problemas, digamos, tensionales o de estrés. Si nosotros vamos a utilizar la menta, esta planta tiene un efecto para calmar los nervios, pero es un efecto secundario, está bien marcado, pero no es su principal efecto. Generalmente la menta se utiliza para problemas digestivos. Cuando hemos comido demasiado, tenemos el vientre inflamado, acumulación de gases, etc. La menta es bastante efectiva, pero ese es su principal efecto. Y como sedante, como calmante del sistema nervioso, pues es su segundo efecto, pero no muy marcado. Entonces, por esa razón, si yo utilizo la manzanilla, va a ser mi planta número uno. ¿Qué significa eso? Es la que va a ir en mayor proporción, en mayor cantidad. En este caso, nosotros podemos variar desde un 60, 65 hasta un 75% de nuestra planta número uno, en este caso la manzanilla, y en un 40 hasta un 25% de nuestra segunda planta, en este caso planta secundaria. Esa sería nuestra proporción correcta. Desde un 60 hasta un 75% de la planta número uno, en este caso la manzanilla, y desde un 40 hasta un 25% de la planta número dos, en el caso de la menta. Cuando nosotros vamos a usar ya más plantas, entonces vamos a ir reduciendo la cantidad de la planta número uno. Algo bien importante, para un mayor beneficio, la planta número uno no debe ir en menor cantidad, al 50%. Independientemente de la cantidad de plantas que nosotros utilicemos, que puedan ser hasta nueve más, junto a nuestra planta número uno, o nuestra planta principal, no debe ir en menor cantidad, del 50%. Cuando usamos ya más de nueve plantas, aparte de la planta número uno, pues el otro 50% lo vamos a ir reduciendo en proporciones iguales con el resto de plantas. Esa es la principal recomendación para cuando usted va a usar una formulación de planta. Siguiendo estos sencillos pasos, usted va a notar una gran diferencia en el efecto positivo de las plantas que esté utilizando. Muchas gracias por ver nuestro video, esperamos que les sea de ayuda esta información. Les habló el doctor Roberto Carlos Galvez. Hasta la próxima.